Colombianos castigan en redes sociales al congresista Miguel Polo Polo, otra vez por burlarse del aspecto físico de la vicepresidenta Francia Márquez. Hasta integrantes de la misma derecha le dicen que eso no se hace, criticar el físico de una persona. El congresista de la oposición Miguel Polo Polo se burló esta semana del aspecto físico de la vicepresidenta Francia Márquez y le salió caro porque hasta sus propios líderes de derecha que en ocasiones han respaldado sus luchas políticas, hoy lo critican en redes sociales. El representante de la oposición, quien no se detiene en su arsenal de ataques contra la vicepresidenta, se burló del sobrepeso del afrodescendiente. Él escribió textualmente, más inflación y se revienta y los niños de la Guajira y chocó muriéndose de hambre. Él hace referencia a la inflación que llegó al 13.12% en el 2022 y que se traduce, entre otras, a que el costo de vida de los colombianos aumentó en un 1,26% solo en diciembre. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de Francia Márquez años atrás donde se lo observaba con unos kilos de menos. El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, fue uno de los que cuestionó al líder de las negritudes. Usted no puede ser más miserable, burlarse del físico de una mujer, del otro, del quien sea. Sólo demuestra la absoluta carencia de argumentos, producto de su propia ignorancia. Qué desgracia que le paguemos 37 millones de pesos mensuales a este figurín por insultar y hacer show. Y realmente es lamentable que se le esté pagando todo este dinero para este personaje que sólo se dedica a rajar, a criticar y a ofender en sus redes sociales. También lo hizo el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, quien comparte con Polo Polo las ideas de derecha, y le dijo, eso no se hace, burlarse del físico de una persona, no se hace. Es caer en las mismas prácticas de ellos, más alturas en el debate, el respeto por la dignidad de los demás no puede perderse. Mientras que el columnista de derecha David Hittis dijo que la subida de peso de la vicepresidenta puede ser un problema de salud. Contra Polo Polo han opinado varios líderes políticos, entre ellos el presidente del Senado, Roy Barreras, que realmente le molestó la actitud de este congresista que deja mucho que desear. Escribió en su cuenta de Twitter, derecha ofensiva y decadente. La democracia merece una oposición más decente. Y realmente lo que dice Roy Barreras acá sí tiene toda la razón. Este personaje solo se dedica a ofender, y pues deja ver la decadencia del Centro Democrático, porque él apoya a las senadoras uribistas como María Fernanda Cabal, ¿no? Así como la izquierda y algunos líderes de derecha le han reclamado a Polo Polo, el dirigente también ha conseguido respaldos por sus propias declaraciones contra Francia Márquez. Por ejemplo, el representante del Centro Democrático, raro sería, por Bogotá, Andrés Forero, dijo que está mal burlarse del físico de la vicepresidenta como está mal hecho con el presidente en el periodo anterior. De deprimar el debate de las ideas y la confrontación de argumentos, no los ataques personales y menos las burlas fundadas en el físico del contradictor. Forero se refiere a cómo dirigentes del pacto histórico se dedicaron a llamar a Iván Duque con sobrenombres por sus kilos de más durante el pasado cuatrenio. Esta no es la primera vez que el representante Polo Polo cuestiona a la vicepresidenta, recientemente dijo que ella es una lástima y una vergüenza para la raza negra. Y ha cuestionado fuertemente el Ministerio de la Igualdad, que creó el gobierno del presidente Gustavo Petro como compromiso de campaña. Y es que Polo Polo no desaprovecha una metida de patas de Francia Márquez para caerle encima. En medio de la campaña presidencial la cuestionó porque confundió el nombre de la empresa de agroquímicos Colombo Venezolana. Textualmente dijo, al parecer la empobrecía terminó siendo pobre de cerebro. Señora Francia Márquez, no es monómenos, sino monómeros. Pues miren, habló la lumbrera, el representante Polo Polo que tiene todos los estudios de este mundo para ser congresista, ¿no? La empresa no está quebrada. De hecho, según ellos mismos, en el 2021 fue el mejor año. Obtuvieron 53 mil millones de ganancias. Parece que el representante Polo Polo no se informa y no se dan cuenta que esta empresa la desvalijaron cuando el presidente Iván Duque se la entregó al señor Juan Guaidó. Y pues varios usuarios criticaron la posición de este representante que realmente es una lástima que le estemos pagando tanto dinero por hacer show en redes sociales. Sergio Giovanni Díaz dice, le falta mucho, pero mucho. Además recuerde que el problema de la inflación es por la mala gestión de la administración de Duque y las consecuencias de la recesión por la pandemia. Cuán importante es el estudio y el dejar la lambonería. Aquí otra persona le dice, si ese es su argumento, bien puede a usted como congresista perteneciente al legislativo para que done su sueldo, porque a usted también se le nota que se toma toda la sopita. Aquí otro usuario dice, que un ciudadano común del montón se burle de las autoridades y su gobierno es casi normal, pero que un representante que se supone representa al sector de la ciudadanía y cuya función es legislar y dar ejemplo de seriedad y respeto es caer muy bajo. Respete. Eduard Ferreira opina, señor Polo Polo, si quiere enviar un mensaje de estos en cambio de lanzar el vainazo, generar la indignación para luego entrar a explicar, será mejor que sea más directo, sin humor agresivo, sin este tipo de cosas que desvirtúan el mensaje que quiere enviar y a usted mismo. Pues lamentablemente este supuesto representante con este tipo de comentarios lo que hace es pues ser una burla para Colombia y ser una burla para los que votaron por él. Aquí otro usuario dice, es una vergüenza la forma como Miguel Polo Polo se expresa en la vicepresidenta Francia Márquez. Polo Polo, como buen exponente de la extrema derecha al carecer y no tener argumentos ni idea de debatir, ataca el físico de la vicepresidenta. Polo Polo, usted es un político tan bajo y mediocre. Y pues lógicamente después de literalmente cagarla, Miguel Polo Polo pues sale a justificar sus palabras. Él escribe, a ver, yo no soy ningún gordofóbico, empezando porque en mi familia hay sobrepeso. Acá el punto es que no es posible que en el país haya hambre y este gobierno le ponga más impuestos a la comida de los pobres. Mientras esta señora se da banquetes y habla de igualdad. Hipocresía. Aquí el señor se está justificando y justificando la ofensa a la vicepresidenta con este tuit y lamentablemente no tiene los argumentos para crear un debate con razones de peso. Pues todos los usuarios lamentan pues todas estas opiniones tan negativas que tiene este representante. Por último le escriben acá, sea usted que en la población hay mucha gente pobre con sobrepeso, debería informarse y estudiar más. El sobrepeso es también una enfermedad que tiene múltiples causas. Incluso la mala alimentación puede producirla. Colombianos, no siendo más, esperamos que ustedes opinen sobre estas declaraciones de este señor Polo Polo que cada vez resultan más frenéticas y fanáticas a la extrema derecha. Colombianos, si les gustó este video, por favor compártelo, suscríbase a nuestro canal y opine sobre este tema. Porque este señor Polo Polo sale a criticar pues todo lo que está pasando pero con ofensas. Realmente no tiene razones de peso y argumentos para entrar a debatir pues con toda la gente, sino lo que quiere es llamar la atención. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que comenten. Hasta un próximo video.